Saludos a todos amigos bienvenidos a otro vídeo de Where We Belong To que les habla de Richard Casanova de acá desde la ciudad de Toronto. El día de hoy les voy a mostrar un poco lo que es la estación del tren de Union Station, es la estación de transporte público más transitada en todo Canadá y eso se debe a que acá converge el subway, el streetcar, la estación de autobús, el tren que te puede llevar a cualquier parte de la ciudad inclusive se puede llevar hasta diversos destinos internacionales como Detroit, Chicago, Nueva York vean el fondo, esta estructura de Union Station fue creado hace 95 años evidentemente ha tenido algunas remodelaciones después de ello pero esta parte de la edificación mantiene su esencia y bueno es un icono de Toronto y es considerado como un patrimonio histórico cultural de la ciudad y del país. Entonces ahorita voy a caminar y le voy a mostrar un poco lo que viene siendo la estación del tren, el subway, el streetcar y voy a dirigirme hacia una ciudad que está aquí cerca de Toronto y voy a utilizar el tren, les voy a mostrar cómo es por dentro. Vamos, acompáñame. Y aquí venimos entrando a lo que es el Great Hall o el gran salón de la ciudad 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 de la ciudad. de Union Station. Este salón tiene 76 metros de largo y 27 metros de alto y al igual que la fachada exterior los materiales con lo que está hecho es con bronce, piedra, caliza, mármol, entre otros. Se puede ver que el espacio está iluminado con una luz natural que entra a través de las ventanas y vemos que en cada extremo cuenta con dos ventanas arqueadas que son basadas o inspiradas en los baños romanos. En este salón también existen algunas taquillas para la compra de boletos y funciona como sala de espera. A través de este pasillo que vemos acá se puede llegar hacia las plataformas de salida del Via Rail, que es una de las compañías que funciona acá. Aquí nos metemos para este pasillo y vamos a ver la sala de espera de donde se encuentran estas plataformas de salida. Bueno, como pueden apreciar, no hay mucha gente. Hoy es domingo, está lloviendo y me imagino que por eso se encuentra así casi que vacío. A los lados están las entradas de las plataformas. Vemos las pantallas con los horarios de las salidas de los trenes. Que ahora en este momento nos vamos a dirigir hacia la parte oeste de la estación, que es lo que nos lleva hacia lo que se conoce como el Skywalk. Y que nos va a comunicar con el, aquí como podemos ver en el anuncio, con el Roger Center, el Seam Tower, el Acuario y el Metro Convention Center. Pero primero nos encontramos con esto que está acá, que es como una parada, una estación para tomar el tren que te lleva directamente hacia el aeropuerto, el Pearson, que es el aeropuerto principal de acá de Toronto. Si seguimos por allá, por este pasillo, es que bueno, llegamos a lo que les comenté, hacia el Roger Center, que es donde juegan Blue Jays, vemos el Seam Tower, entre otras cosas. Ok, ahorita vamos a pasar hacia el lado de la estación del Subway, aquí, Union State. Lo que viene siendo en algunos países el Metro. Ok, para entrar acá tengo que pagar, entonces tengo que presentar, poner mi tarjeta, y bueno, ellos me descuentan del balance que tengo yo cargado en la tarjeta. Vamos a caminar, vamos a bajar hacia el andén. Y aquí vemos que a mano izquierda, tenemos lo que es el andén para el Subway, y a mano derecha, el Streetcar. Esperamos el, 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 acceder el Subway, que se dirige hacia, Finch. Exhibition Play y... Por ahí como quede venir porque ya se escucha el ruido del streetcar. Vamos a esperar un momentito y después continuamos. Este es el streetcar el que nosotros vemos por la calle, por el medio de la calle. Y ahora nos vamos a regresar y vamos a seguir caminando por la estación de Union. Ya vimos lo que es la estación del subway, la parte del andel. Vamos a caminar hacia la estación del tren. Entonces tenemos que cruzar nuevamente hacia el otro lado. Puesto que la parte donde me encuentro ahorita del subway es una parte en la que tienes que pagar. O sea, la parte del tren no se paga puesto que es un espacio público. Esta zona es una zona que está prácticamente recién inaugurada. No creo que debe tener más de seis meses. Pero acabamos de subir las escaleras mecánicas y estamos ingresando nuevamente a la parte más vieja de la estación. Que bueno, es la más vieja pero la mantienen en buenas condiciones. Aquí podemos ver que hay bastantes locales comerciales, locales de todo tipo. De comida, de venta de ropa y de cualquier cosa que se puedan imaginar. Que vamos a caminar un poquito más y vamos a llegar hasta el área de donde están los restaurantes. O sea, lo que es como el comedor o el food court de acá de Union Station. Aquí vamos bajando. Este bien es el principal porque si caminas alrededor de la estación puedes encontrar restaurantes en todos lados. Pero este es el espacio donde están la mayoría de ellos concentrados. Esto también está recientemente remodelado. Aquí están principalmente los restaurantes de comida rápida. Hay bastante curioso. Aquí nos encontramos un dispositivo en el cual puedes colocar tu celular, tus llaves, tus lentes para que lo desinfecten. Al igual que acá hay un termómetro digital en el cual puedes tomarte la temperatura. Bueno, para ver si tiene algún síntoma del COVID. Acá la estación también tiene una conexión con el Scotiabank Arena. Que viene siendo el estadio, el espacio donde juegan los Raptors, el equipo de baloncesto, la NBA de Toronto, los Maple Leafs. Y es un lugar donde hacen la mayoría de los conciertos acá en la ciudad. Bueno, ya es casi hora de que el tren en el que me tengo que montar salga. Entonces empezamos por acá, tapeamos la tarjeta. Aquí es donde me cobran por el servicio. Bueno, vamos a subir esta escalera y llegamos al tren. Me toca la plataforma número 5. Ya el tren está aquí y voy hacia Lakeshore. Me voy a montar y esperar a que arranquemos. Bueno, y como pueden ver, se ve bastante como este tren. Y casi no hay gente, o sea que lo tengo para mí solo. Y bueno, aquí estoy listo, esperando que el tren arranque para irme para mi esquina. Espero que les haya gustado el video. Por favor recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!